Al público entero disculpa les pido porque muy gustoso les voy a contar Que todo guerrero se siente orgulloso por su gran patriota que va a gobernar Año 81 se viste de gala el estado recibe a su gran pensador Porque su gobierno será un buen modelo que la historia quede grabado su honor Viva, viva, viva Cervantes delgado los niños y niñas gritan con valor Hombres y mujeres de todo el estado también dicen viva mi gobernador El señor Cervantes tiene mucha historia le sobra derecho para gobernar Por lo que el gobierno a él ha encomendado siempre le ha gustado ser hombre formal El pueblo a su lado siempre estará en marcha y el campo lo espera para progresar Siguiendo su meta como buena base para que en la vida se pueda triunfar Tu y tu hermanos Gómez muy entusiasmados cantan esta silba con fe y emoción Porque nuestro estado se siente orgulloso y admira el talento del gobernador ¡Gracias!